La noche de hoy hemos regresado al hotel abandonado, este hotel se inició en el año 99 pero lamentablemente no fue concluido debido a que el dueño falleció en ese lugar, desde entonces se cuenta que se ve divagando el espíritu de esta persona, así que vayamos a dar una vuelta a ver que se está escuchando un animal acá adentro, vamos a ver, uy cabrón wey, uy, la madre, hola, no sé, qué cosa, ay ya lo vi, creo que sí wey, hola, uy wey, mierda, uy, lo mames, uy cabrón wey, no mames wey, 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 no mames, verga wey, creo que había bienvenidos, buenas noches a un nuevo videito, esta noche hemos venido a explorar un hotel que quedó en abandono hace ya tiempo, se comenta que en este lugar se ven las famosas bolas de fuego y se dice que se ve al dueño pasando por la parte de arriba paseando, hemos venido ahora a hacer un ritual, ya había venido a este lugar, si tiene algo de actividad, a ver si podemos hacer alguna presencia o algo, entonces pues vamos a hacer un recorrido en este lugarcito, ya habrán escuchado la historia, entonces pues vamos a ver que encontramos. como se darán cuenta, pues esto no fue concluido, eran unas habitaciones bastante pequeñas, vamos a ver si esta noche tenemos suerte, ya es de madrugada. asumir o asumir así eso asume o asume asume o Se escucha como un lamento Sí, pero arriba, ¿no? ¿Hola? A ver si murió esa madre, güey No, ¿sabes qué? Tú vete hacia allá Y yo grabo este lado Vete para el fondo A ver si no vaya a haber alguien ¿Estás aquí con nosotros? ¿Qué fue eso? No sé, güey No mames, güey, fue la maleza Se está escuchando una risa de este lado Ven para allá, ven para allá, güey Madre, güey, madre, madre ¿Otra vez? Sí, güey No hay nadie No hay nadie No hay nadie No Se está escuchando una voz Como si alguien estuviera hablando acá De este lado No hay nadie Sí, 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 sí No hay nadie Es que se escucha a lo mejor un perro o algo uy no mames uy se estaban moviendo estas de acá si si ve hola verga escuchaste no es arriba sube a ver se estaba escuchando como se arrastraron a algo uy la madre hola allá está Lalo se está escuchando ruido de acá arriba escuchen, escuchen pisada ¿estás aquí? se está viendo una ah, era Lalo se veía una linterna escuchen ¿qué onda? ¿todo bien? baja si, no hay nadie ¿no hay nadie? ¿oíste? fue en la maleza acá estoy ¿está? 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 ok ok vamos a investigar el caso acá escucha escucha ¿está? No sé, ¿cómo se sugeran matando un nagajín o algo así? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Ah, ya lo vi, creo que sí, güey. ¿Hola? Uy, cabrón, no mames, güey. No sé, oye, pero ¿qué era eso, güey? ¿Hola? Uy, creo que ya no está, vamos a ver. ¿Qué fue eso, güey? Está muy cabrón. No estoy muy seguro, güey. No estoy muy seguro, pero se vio una persona aquí. Alcanzan a escucharse ¿Qué fue eso, chanona? No sé, güey ¿Fuiste tú? No Se está escuchando Un animal acá dentro A la mierda, güey A la mierda ¿Hola? No hay nada Oye, güey Oye, está limpio abajo Uy, güey Uy, esto no lo había visto ¿Viste algo? Güey ¿Eh? Yo paso la mano Escuchan ruidos de aquel lado, güey Vamos a bajar, güey Yo me voy de un lado y tú del otro Ok ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? Revisa Ay, no se ve En la construcción de allá enfrente es donde también escuchan ruido Se escucha como si estuviera moviéndose algo Entre la maleza Uy, güey ¿Qué pedo? Yo vi a alguien arriba ¿Eh? Vi a alguien arriba ¿Viste a alguien? Yo me voy a la maleza Ajá Yo me voy a la maleza Y me siento ensasolado ¿A quién la maleza? Ajá, pero acá no me vas a ir de arriba Cuando yo quiero voltear Uy, 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 uy Güey, pero se está escuchando como un animal en la parte de acá, güey ¿Sí? Sí ¡Ay, por la madre! ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso? No sé Uy, uy, uy Uy Mira Se está alterando Uy, qué bueno Uy, 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 uy Es que se escucha como si alguien Estuviera dentro de la maleza Allá adentro Allá adentro Sí, hay alguien adentro, güey Hola Hay que entrar con cuidado, eh Vamos a entrar acá Antes de subir Ya viste el piso Hoy aquí Hay que entrar laima No sé de subir Fuyo, fuyo Hola Hola Está muy alterado No mames Es la cosa roja No, fresco no está Mira we No mames Eras unas veladoras we A ver Ya no veo rastro we Sabes que we Se me hace que hicieron O sea hicieron una Vamos a hacer un ritual aquí we ¿Te parece? Sí ¿He ¿Verdad? ¿Verdad? ¿En dónde? Esto es un paso de una maldita. 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 ¿Por qué duro tanto? ¿Lalo? Está vacío. ¿Los topaste? No, güey. Está vacío. ¿Dónde estás? Arriba. Arriba. No, güey. No, güey. Se alteraron los perros. Se alteraron los perros. Vámonos de aquí. ¿Traes la taser prendida, eh? Sí. ¿Ahora no está haciendo algo, güey? Sí. No sé, güey. No sé, güey. Pero... Ten cuidado. Sí se escuchó que era gente, ¿no? Sí. Bueno, mami. Me metí un puto sustote, güey. Ayúdame, güey. Hay que salir rápido, güey. Chicos, este... Vamos a terminar la exploración. Parece que... Había gente en el otro lado. Sí. Uy, cabrón, güey. Estarán... No sé, güey. No sé, güey. Vámonos. Es que no sé qué era, güey. No alcancé a ver, pero... Se escuchó como si estuvieran corriendo. ¿Qué onda se vi con una sombra pasada? Sí. Como que alguien corría. No sé si... No, güey. Qué pido. ¿Un lamento? Sí. A ver, alcanza a ver allá. Sí. Sí. Se vio una sombra. ¿Neta? Sí, güey. Güey, pero revisé todos los cuartos. Vámonos ya, güey. No mames. Coño, güey. ¿Sabes qué, güey? Este... Vamos a terminar aquí. Porque... Para guardar las cosas. Chicos, tuvimos que salir. Eh... Se escuchó como que salieron... Eh... Corriendo. Unas personas. No... La verdad no alcancé a ver. Solo se escuchó. Este... No sabemos qué onda. Y el carro lo estacioné bastante lejos. Entonces voy a terminar aquí. Y... Pues les agradecemos a todos. Yo creo que... Eh... No... No está padre quedarnos más tiempo. ¿Vale? Eh... Les agradecemos a todos. Muchas gracias. Gracias a los patrocinadores. Nos estamos viendo en otro video. Oh, no. No se va a ir no mami. No. No te va a ir. Gracias.